Bienvenidos a Cocinando con Marisa. Hoy preparamos un pan de ajo y finas hierbas. Hola a todos amigos, muy buenos días. Bueno, hoy voy a hacer un pan de hierbas aromáticas y un poquito de ajo. ¿Qué pasa? Que ya llega el otoño y muchas aromáticas se pierden con el cambio de estación. Por ejemplo, la albahaca. Yo acabo de coger del huerto, están frescas, son frescas, no son hierbas ya secas del tiempo. Entonces, pues, le voy a echar un poquito de romero, una pizca de tomillo y albahaca y otra cucharadita de ajo. Bien, en el líquido llevamos 330 de líquido en total, entre leche y agua, que lo voy a incorporar. Luego, de todas maneras, os pongo los ingredientes, os los pongo siempre en la cajita de descripción. Ahora, dos cucharadas de aceite de oliva o mantequilla, lo que queráis poner. Yo, en este caso, le pongo aceite de oliva. Dos cucharadas. Bien, los líquidos ya están. Ahora, voy a incorporar la hierba, el romero, la albahaca y el tomillo picadito. Le vamos a poner ya la harina. Harina lleva, entre integral y fuerza, lleva 540. Bien, ahora, una cucharadita de sal, que va a ser en esta esquina. Bueno, le voy a poner una y media, que siempre se queda sosete. El ajo en polvo se lo voy a poner en otra esquina. Y 5 gramos de levadura. Y una cucharada de azúcar también, para que se estive la levadura. Y ahora, como mínimo, los 5 gramos de levadura, con esta cuchara. 5 gramos de levadura, que la pongo ahí en el centro, y la tapo un poquito. Le pongo 6, ¿vale? 6 gramos. Y lo vamos a poner en el programa normal. Ahí está ya. ¿Vale? Todo el contenido en la cubeta, encendemos y dejamos en el 1, que es el que entra por defecto, el normal, el que vamos a utilizar. Después, para peso, que se busca con la tecla de la báscula, le ponemos 1 kg de peso. Y tu este, le vamos a dejar el medio. Inicio. En 3 horitas, estará este pan. Luego os voy mostrando el proceso. Comentaros que este programa tiene precalentamiento. Ahora mismo está haciendo el precalentamiento de los ingredientes. Y en 15 minutillos empieza el proceso. Ya amasa, y levado, y demás. Y en 15 minutos. Y 2 gramos.